Vengo a verte por última vez y a pedirte que no te desvigas Yo que nunca jamás me humillé, te lo dejo a pedir de rodillas Yo que nunca he pedido perdón, vengo aquí de robón sin orgullo Para mí ya no existe otro amor que me quite el orgullo del tuyo No te vayas, no me olvides y te juro que haré lo que quieras Soy capaz de tomarme un veneno cuando tengas deseos de que muera No te importe lo pobre que soy Yo por ti hago cualquier sacrificio Si te quedas te juro por Dios que hasta voy a olvidar este vicio No te vayas, no me olvides y te juro que haré lo que quieras Soy capaz de tomarme un veneno cuando tengas deseos de que muera ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa aprieta yo la mando, sí, señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a ningún infeliz del mundo Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Gracias! Me encontraba en el mundo perdido Que sin Dios, sin amparo, yo pude comprender Y hoy, que mi Cristo ha quitado de mi todo pecado ¡Gracias te doy, Señor! Porque, tú has cambiado mi vida Transformarme de nuevo, nueva criatura soy Y así, dices tú en tu palabra Porque de tal manera, amores de este mundo Y Dios, a su único hijo Y todo el que en el crimen, no se vaya a perder Que tenga vida eterna y en el cielo Y un día para siempre, iré a reinar con él Yo soy el camino, y la verdad, y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí, dice el Señor Porque yo soy la resurrección y la vida Y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Así, dices tú en tu palabra Porque de tal manera, amores de este mundo Y Dios, a su único hijo Y todo el que en el crimen, no se vaya a perder Que tenga vida eterna y en el cielo Y un día para siempre, iré a reinar con él Iré a reinar con él No pensaba en despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido, que esta noche Bien grabada, se quede en tu mente Mis mariachis, te despiden Sus guitarras, bendicen tu suerte No hay en mí, ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y hoy no más diga Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Pa' que el tiempo y la distancia No nos llenen de polvo y olvido Y al final, con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré, que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Para ya no podernos mirar Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Qué linda y hechicera Como el cantor era una rosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera De una rosa De una rosa Que triste Corre que me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Conto del alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar correr Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren De tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Conto del alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón De tu querer Ya no me vengas a llorar con esos ojos Todas las noches me paso soñándote Si estoy dormido, despierto adorándote Me busco y no te hallo, luego me pongo a llorar ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre que en flor todo anda ausente Pero hay Diosito eterno compadecerte de mí ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, vida mía? Dime, ¿hasta cuándo no verás mis ojos duertes? Yo soy el hombre que en flor todo anda ausente Pero hay Diosito eterno compadecerte de mí No me digas nada Quédate callada Dices que te vas, y te vas, y te vas, y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte el todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorado, pues gracias a Dios en asuntos de amor soy afortunado Cuando quieras irte, tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío ¿Qué andan haciendo esas gaviudas? Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te cantaré Ay, como brilla tu negro pelo, ay, como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, bellas canciones te he de cantar ¡Suscríbete al al ajo! ¡Suscríbete al al ajo! Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con huevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con huevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Y al mirarme solo y triste de mi se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y esperanza me dio Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mi se compareció Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Una estrellita lloró Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luna iluminó Nunca pensé que algún día Que tú me pagarías Con una traición Con una traición Tu falso amor me dejó Herida del corazón Herida del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Juraste que me querías Poniendo la mano en el corazón Tus promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Nunca pensé que algún día Que tú me pagarías Con una traición Que tu falso amor me dejó Herida del corazón Herida del corazón Cuando más segura estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Que amaba ese Valentín Que fue fusilado Que fue fusilado y colgado En la sierra No me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Que yo Valentín En manos del gobierno El capitán le decía ¿Cuál es la gente que manda? ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Valentín Valentín Como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los veros hombres De los que inventaron La revolución Antes de llegar al cerro Valentín Quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela Vuela, vuela, palomita Várate en aquel cortín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Todos unidos alegres cantamos Gloria y alabanzas al Señor Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu de amor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Pidan, pidan Así, y porque el mío Pidan, 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 pidan Al cabo que yo voy a cantar la que yo quiera hasta aquí ahora les dieron permiso porque a mí no ¿a poco se la saben? madre santísima a ver la primera ¿quién me pidió una por ahí? esto es para los ardidos salud ¿quién me la pidió esta? ¿es dedicatoria o es porque le gusta? eso es todo podrás tener mucha suerte podrás andar por el mundo destrozando corazones podrás hacer lo que quieras podrás tener mil amores pero este que estás dejando aunque quisieras un poco de pobres tú sabes ya te lo dije una vez si yo no te causo penas no quiero que me las de no te sabrás como están tú ya conoces mi vida a veces me ando cayendo y el orgullo ya te lo dije una vez ya te lo dije una vez si yo no te causo penas no quiero que me las de no quiero que me las de no quiero que me las de yo tengo un amor escondido y nadie sabe quién es ese amor escondido ese amor es mi delirio porque si sabe querer su nombre no se los digo porque jure no decir corazoncito querido ten paciencia en tu vivir y si acaso el destino te traiciona no es traiciona viviré yo contigo aunque digan lo que digan su nombre no se los digo porque jure no decir corazoncito querido ten paciencia en tu vivir y si acaso el destino te traiciona te traiciona nos traiciona viviré yo contigo aunque digan lo que digan su nombre no se los digo porque jure no decir porque jure no decir corazoncito querido ten paciencia en tu vivir corazoncito querido ten paciencia en tu vivir tengo un amor ya todo se me acabo no me puedo resistir si voy a seguir sufriendo mejor prefiero morir yo voy vagando en el mundo sin saber a donde ir los años se van pasando no me canso de pensar a veces que estoy cantando mejor quisiera llorar para que seguir viviendo si nada puedo lograr las nubes que van tan altas se paran a llovinar parece que se sostienen cuando me escuchan cantar cuando me escuchan cantar se paran a llovinar parece que alivia mi alma con el agua que traen del mar yo les digo a mis amigos los que les gusta tomar que nunca se den al vicio que los pueda combinar en este mundo tirano hay que saberse tantear las notas que estoy cantando me nacen del corazón y con todo el sentimiento las pongo en esta canción para ver si así descansa este pobre corazón las nubes que van tan altas se paran a llovinar parece que se sostienen cuando me escuchan cantar cuando me escuchan cantar se paran a llovinar parece que alivian mi alma con el agua que traen del mar que es el amor y la vida y la vida y la vida y la vida en este mundo se van a llovinar se van a llovinar y la vida y la vida se van a llovinar De Montalegro Jiménez Y agradeciendo inmensamente Este trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana Y diciéndoles que por ese amor Yo en la semana entrante Estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad Muchísimas gracias Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor no era un juego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te dije adiós Y pediste que nunca, que nunca te olvidaras Te dije adiós Te dije adiós De cambiar tu mundo Por el mundo mío Tú has venido a la orilla No has buscado No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Que yo te siga Y buscaré Buscaré otro más Tú sabes bien Lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Buscaré Otro más Mi barca Rápido Espera, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, mar, mar. ¡Ay, ay, 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 que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios, hasta no ver en mis brazos mi consentida. Que por ahí dicen que me han de quitar la vida. Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo, aunque me salgan con pistolas a reclamar. Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Ay, 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 esa prieta yo la mando, sí señor. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Yo no le temo a ningún infeliz del mundo. Y aunque me salgan con pistolas a reclamar, yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar. Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, Yo, tobito mío, lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente a frente sin hablar. Él me lo dijo de pronto, que olvidará su cariño, que no me quería engañar. Fue bajo del crucifijo, de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró. Yo lo estreche entre mis brazos con ganación. De las estrellas del cielo quisiera bajarte bien. Para hacerte una corona de la cabeza a los pies. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Y hoy por ser tu cumpleaños. Y hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Hoy por ser tu cumpleaños. He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, sus guitarras bendicen tu suerte. No hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales. Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Y hoy no más diga. Brindaré por el cariño, que por mí solamente has tenido. Para que el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído. Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales. Nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Música Música Yo no maldigo a mi suerte, yo no maldigo a tu amor. Solo maldigo a tu vida, porque me sobra el valor, que me has clavado una espina, en medio del corazón. Música Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar, desgraciada. Música Me voy por otros senderos, a ver si puedo encontrar, los brazos de otras mujeres, para poderte olvidar. Música Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Música Música Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar, voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar. Música De ti mi amor y mi vida, te fuiste sin regresar. Que fueras carta jugada, que no se puede apostar, por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar. Música Camino de Guanajuato, que pasa por tanto pueblo, no pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases por que me muero. Música El Cristo de su montaña, del cerro, del jubilete. Música Consuelo de los que sufren, adoración de la gente, el Cristo de su montaña, del cerro, del jubilete. Música Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Música Ay, es mi pueblo adorado. Música Música Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Música Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Música Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Música Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise peorar. Música Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Música Música Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que mi alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un paloma. Música Yo no sé, lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Música Yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Música Era tanto de olvidar, me metí a una cantina. Música Tus besos me faltaban, los exigía mi pie. Música Yo no podía entender, que aquel mar de caricias, fue pero un gran desierto. Música 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 Yo no sabía que en ti, hiciera tanto daño, pero empecé a beber, pero empecé a beber, y así me las tomé. Música 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 Ella no me lastimaba, ni el vino en la garganta, y tus besos en alma. Música 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 Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente emborrachear Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez a todo el año Que me pienso seriamente emborrachear Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para de hoy en adelante y al amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No pensaba despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Sus guitarras bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y hoy no más diga Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido A que el tiempo y la distancia No nos llenen de polvo y olvido Y al final Con dos besitos Que te dé muy juntito al oído Te diré Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos que faltan me hace mi padre Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos, el que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento en este triste cantar ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y nadie quien me sorprende 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 ¡Qué ríe! Ponía Rubén He venido acompañado de mi guitarra Porque tengo muchas ganas de cantar Hoy que siento que la vida se me acaba porque todo lo que pienso me hace mal Me maldijo la mujer que tanto amaba y parece que su furia me alcanzó Porque la siento clavada en mi alma como puñal de una traición Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas y me llena todo el cuerpo de dolor Pero sé que mi penar también es bella por eso es que nuestras vidas dejo a Dios Para que el castigue según sus leyes al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer para después darme su olvido Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarla porque sé que ya de mi no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba por maldición me ha de llevar Por maldición me hizo perder y hoy que la quiero ya se ha ido Que el día que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Por maldición me hizo perder y yo caí en su peranza ilusionar De pronto todo aquello se acabó Y faltaste a la promesa de adorarnos Y en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Y me enterraste en vida Y me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Y ayer tu nombre Y ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu amor Por tu maldito 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 amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Que me has clavado una espina en medio del corazón Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderme olvidar Pedí mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida Que fueras carta jugada que no se puede apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar ¡Ay! 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 El viejo Ana T Recently Ana Sandra ¡Ay! ¡Ay! Que no había de ayer Así andan ustedes muchas veces Por culpa de una vieja bendito mi padre Dios Amor como el que perdí Tando alegre lo callé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Ay, mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo tengo Que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro No la vuelvo a levantar Échenle un grito cuando yo levante el sombrero Venga, venga ¿Estás contento? Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un canijo orgullo tengo Que en aire, que en aire le sé rogar Que el guarache, la sandaia, el zapato viejo con agujeros Que en el 20, del 20, del 30 que yo tiro No la vuelvo a levantar Ay, 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 que viva Zacatecas Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Que esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay... Esa prieta yo la mando, sí, señor Ay, 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 ay... Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Casi como dos amigos recorrimos tantas veces Caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos Él me alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar En este triste cantar ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay, Chabela! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Ay, Chabela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá Y tu hermano Y me dicen No está ¡Ay, Chabela! 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 Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! Más de suerte me aclaro y con los otros vacilando y te digo ¡Ay, Chavera! Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera ¡Ay, Chavera! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo ¡Adiós, Chavera! ¡Ay, Chavera! ¡Ay, Chavera! ¡Ay, Chavera! Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches me duermo y me despierto Y mis sueños te contemplo y te digo ¡Dos pa' arriba! ¡Ay, Chavera! ¡Ajá! ¡El Chivo! ¡Chivo! ¡Chivo! Barrio de Jesús María y hay que trompezón me di Por andar coriando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto, irritar en la azotea Para gritarle al chivo de bienes, aquí está quien te torea Otra vez Otra vez Este es el verso en el que siempre me obliga el público A que se los deje para que ustedes lo terminen, ahí les va Pero se avientan una sola vez porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá, pero este Que bien se la sabe Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se la sabe Que bien se la sabe Que bonito Soy de puro Zacatecas, donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote de los entrones Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Hay chivos achivatados, hijos del chivito aquel Ya mataron a tu papa, pero quedan muchos hijos de él Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Que vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice O el hombre, vete a costar O el hombre, vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana O el hombre, vete Mira que ahora no hay lugar El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el muero Dos caballos de primera El muero de Pedro Frisby Era del pueblo de compas Muy bonito Y muy ligero El relámpago era un saino Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Rafael Romero ¡Ay, ay, 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 jajajaja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jubeco! ¡Ay, ay, ay, ay! Moro, se miraba tan bonito, comenzaron a apostar, saluden, saluden que lo están viendo todo el continente, saluden, toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar, cheques, billetes y pesos, les proban a ganar de compas, un domingo en la mañana, por la tarde las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esta copa cabana. Que bonito, que bonito, que lindo estar aquí en el Salvador, con gente tan hermosa, tan linda. Porque vieron el Santiago, el Morozaño adelante, con la intención de ganar. Música Tan iré cedo que al Zaino, al llegar al Medioparte, dejaba al Moro para atrás. Música Aquí se acabaron dudas, ganó el Zaino de Aguaprieta, y perdió el Moro de Junta. Que Dios los bendiga a todos. ¡Dios México! Música Música Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gusta, 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 me gusta. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, Muritito Corazón. Música Música Aplauden a María Echeliba Juárez. Música Música Yo soy el aventurero, yo soy el aventurero, y a mis viejos les respondo, que guarden a sus muchachonas, o no respondo. Un grito cuando yo levante la mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes Levanten la mano los aventureros Aventurero Yo soy Señoras y señores Que bueno El amo y señor que es espectacular Gracias Antonio Aguilar Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las patas Y las chapaditas Las tajas Las gordas Y las chiquititas Y las chiquititas Y las chiquititas Y las chiquititas Y las chicas de caras bonitas Y por ahí ven uno aquí Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Muchachos alborotados Y las chiquititas Y la hijuta ¡Ay, la, 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 la! Y en el mundo me importa poco ¡Hagá de mí lo que quiero! Soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilcero Yo juego para acá y se para allá Lo mismo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Lo mismo les tomo teotras o tubás Mamá, 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 mamá Te quiero mucho, no me la empuje, por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí ¡Cuídenlas, cuídenlas! ¡O no respondo! ¡Viva Colombia! ¡Y a México! Yo, yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Arreglar para que calde José Antonio Eso le va a costar una marmaja, señor empresario No, no, yo me voy a costar una marmaja Oigan, oigan No sean ingratos Oigan la gritadera Me van a quemar el palenque ¿Cuánto? No, este es un atraco Pero va Va Va, va, va Buenas noches Ánimas que no amanezcan Que se apuran Medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle Cuanto quiera Sin duda Y sin reproche Que al cabo mundo Ahí te quedan Ánimas que no amanezcan Hoy que estoy como quería Que al fin aquí estoy de paso Y la aurora te acondía Y quiero estar en los brazos Del amor del alma Del amor del alma mía Todos Ánimas que no amanezcan Para que el amor crezca Que no me cabe en la sangre Que no me cabe en la sangre Que el amor crezca Que el amor crezca Y crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezcan Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Cuando yo levante la mano Todo el mundo grita A la una A las dos A las tres ¡Vámonos! Todos Ánimas que no amanezcan Nis ¡Vámonos que no amanezcan! ¡Vámonos que no amanezcan! Para que el amor crezca Como la hiedra en el agua Ánimas que no amanezcan Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Porque no me cabe en la sangre ¡Vámonos que no amanezcan! ¡Vámonos que no amanezcan! Voy a cantarte un corrido bien de mi vida Pa' recordarte mi noche más consentida Noche que fue mi desgracia porque mentiste Pero que fue nuestra noche, tú lo dijiste Si es que de veras me quieres, no me traiciones Piensa que llevo en el alma mil decepciones He caminado en el mundo tras los placeres Entre el amor engañoso de las mujeres Antes que salga la luna Deja abrazarte Pa' que al salir ya sin miedo pueda besarte Deja que ya se realice todo mi sueño Para gritar como un loco que soy tu dueño Vuelve un momento a la noche que nos quisimos Piensa mi bien que tristezas nunca tuvimos Mira que yo estoy sufriendo sin un reproche Porque esa noche bendita fue nuestra noche Música Música El día en que te encontré me enamoré Música Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Música Y yo caí en tu trampa ilusionar De pronto todo aquello se acabó Música Faltaste a la promesa de adorarnos Música Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Música No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Música No quiero que regreses nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Música A tu orgullo A donde está el coraje Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Bañaste corazón No vuelvas No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Perdón 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 Si es que te he faltado Perdón Amar 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 De tu amor el mío Porque Si adorarte al tío Es que el amor mío Tire en tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Que tú eres en mi vida Tu eres mi única ilusión De mi única ilusión Es la dicha que te alcanza Cuando amas Cuando amas Mi pobre corazón Mi pobre corazón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Que tú eres mi esperanza Es la dicha que te alcanza Cuando amas Es todo lo que hacía Es todo lo que hacía Cuando amas Si es que existe la suerte Deja que me diga Que me diga el destino Si un día en mi camino Te voy a mirar Ya no pido tus besos Ya no pido tus besos Ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido Que aunque sea desde lejos Quiero verte pasar Yo no pido tus besos Yo no tengo la culpa De sentirme tan tuyo Ya sabía de tu orgullo Y a pesar de mi suerte Te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa De sentir que te adoro Yo no tengo la culpa De tener corazón Si hay algún sentimiento Que destroce una vida El que yo estoy sintiendo No solo la vida Me va a destrozar Yo sé bien que en la muerte No termina mi pena Yo sé bien que un cariño Que se quiere a la buena Nunca se ha de olvidar ¿Cuál será mi destino? ¿Qué vendrá en mi futuro? Si me viene un castigo Que no sea tu desgracia Que no sea tu dolor Ya lo ves como sufro Por tu ingrato desprecio Pero no quiero verte Padeciendo de amor Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno Graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción Tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso De las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre De una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres Divinas Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canciones Me dijo Le suplico compañero Que no hable mi presencia No estás Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos de lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron Las mujeres Llorando y con el alma Hecho a pedazos Mas nunca les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando se ama Las horas más hermosas De mi vida Las he pasado A la roina Pudiéramos morir En las cantinas Mujeres Y nunca lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres colombianas No queda otro camino Que adorarlas Gracias Gracias ¡Gracias! Gracias Cansado de vivir en los placeres Sentí necesidad de un cruel dolor Busqué a la más fatal de las mujeres Y quise hacer con ella un gran amor Quería saber llorar por un ingrata Quería sentir enfermo el corazón No importa que pasara una desgracia Quería que me tuviera compasión Igual que como todos mis caprichos La pena más amarga me envolvió Con alguien que no quiero ni acordarme El día que más la quise me dejó No pude resistir tanta amargura Y loco de dolor pensé en matar Allí le puse fin a mi aventura Perdiendo por mi gusto mi gran felicidad Y hoy sé que no se juega con la suerte Que hay que vivir la vida Como nos venga ya Yo no maldigo a mi suerte Yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Porque me sobra el valor Que me has clavado una espina En medio del corazón Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderme olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que pudiera cantar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida Que no te sigo adorando Que fueras carta jugada Que no se puede apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Que no se puede apostar Así andan ustedes muchas veces Por culpa de una vieja Bendito mi padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en los calles Que ni me acuerdo Tanto alegre en los calles Amigos les contaré Amigos les contaré Una acción Muy particular Muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que la chanclota guarache Del 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo a levantar Échenle un grito Cuando yo levanto el sombrero Venga, venga ¿Estás contento? Amigos les contaré Una acción Muy particular Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un canijo orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que el guarache, la sandaña, el zapato viejo Con agujeros, el 10, del 20, del 30 Que yo tiro No la vuelvo a levantar Ay, 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 ay Que viva Zacateca Ahora por idea me paseo Por estos barrios Hasta no ver en mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero De esos hijos Él me alegrará a su hogar Lo digo Con sentimiento En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¡Aleluya, aleluya! Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Aleluya, aleluya! Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Aleluya, aleluya! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te he hecho un grito ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen ¡No está Chabela! ¡Todo! ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Es el nombre que yo quiero! En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más después Te voy con otros vacilando Y te digo ¡Ay, Chabela! Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, Chabela! ¿Qué vida pasa? Un soltero apasionado Un soltero apasionado Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven y dice ¡Ay, Chabela! Bueno, hombre Vete a acostar El hombre Vete Mira que horas No hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Buen hombre vete Mira que ahora no hay lugar Allá arriba El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de compas Muy bonito Y muy ligero El relámpago era un saino Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraban tan bonito Comenzaron a acostar Saluden, saluden Que lo están viendo todo el continente Saluden Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobran a ganar Le sobran a ganar de compas Un domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Bastaban de cien mil pesos En esa copa cabana Concibieron el Santiago El moro salió adelante Con la intención de ganar Tan irse duque al saino Al llegar al medio tarde Dejaba al moro para atrás Leonardo Yáñez Zetano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de amor prieta Y perdió el moro de junta Que Dios los bendiga a todos ¡Dios México! ¡Dios México! ¡Dios México! ¡Dios México! ¡Dios México! ¡Dios México! La muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas de la chapa. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero. Muritito corazón. ¡Aplauden a María Echeliba Juárez! El mundo importa poco, le hago de mí lo que quiero Con un amado buen amigo, vacilador más sincero Yo juego, maraca y sepa al día Lo mismo les tomo tequila o pescado También un porquito, también un champán Lo mismo les bailo, que un tango, que un bal También un porquito, también cha-cha-cha Yo soy el aventurero, y a mis viejos les respondo Que guarden a sus muchachonas, o no respondo Un grito cuando yo levante la mano Ay, la, 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 la Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo Yo soy como ustedes, levanten la mano los aventureros ¡Aventurero yo soy! Señoras y señores, que bueno, el amo y señor que ha hecho el cantor ¡Gracias! Antonio Milano Yo soy un aventurero, el mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las patas y las chapaditas, las pancas, las gordas y las chiquititas Y las peras y yo las y divorciaditas, cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí ven uno aquí cantando con mi canción Yo soy al aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! ¡Ajá! ¡Ay! Y en el mundo me importa poco Acá de decir lo que quiero Soy honrado, buen amigo Mas si lo duermas sincero Yo juego para acá y sepa rantear Lo mismo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Lo mismo les tomo que un tango, que un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho, no me la empuje por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo ¡Viva Colombia! ¡Viva México! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Arreglar para que cante José Antonio Eso le va a costar una marbaja, señor empresario No No, le va a costar una marbaja ¡Tú te estás aburrido! ¡Tú te estás aburrido! Oigan, oigan No sean ingratos Oigan la gritadera Me van a quemar el palenque ¿Cuánto? No Este es un atraco Pero va Va, va, va Buenas noches Buenas noches Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera, sin duda y sin reproche, que al cabo mundo hay que quedar. Ánimas que no amanezcan, hoy que estoy como quería, que al fin aquí estoy de paso y la aurora te acondía. Y quiero estar en los brazos, del amor del alma mía, todos. Ánimas que no amanezcan, ni se hagan de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua, ánimas que no amanezcan, para vivir a lo grande, esta pasión tan inmensa, todos, que no me cabe en la sangre. Aplausos, 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 aplausos. Ánimas que no amanezcan, ni se hagan de madrugada, arriba, afuera, pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua, ánimas que no amanezcan, para vivir a lo grande, esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre. Ánimas que no amanezcan, cuando yo levanten las manos, todo el mundo grita, a la una, a las dos, a las tres, váyanos. Ánimas que no amanezcan, ni se hagan de madrugada, para que el amor crezca y crezca. Como la tierra y el agua, ánimas para vivir con la tierra. Esta pasión tan inmensa, que no... Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que centurita, no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando. Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando, no seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar. Bonitas son las muchachas, sacándolas a bailar con dinero y no con señas. Ay, que re chulo es amar. Me subí al cerro más alto a preguntarle a Cumpido. ¿De cuál era la campana con que se tocaba olvido? Para olvidar esa ingrata, que olvidarla no es podido. Cumpido le contestó, no le metas corte al vino. La mujer que sea celosa, dale pronto su destino. Que se quede como el oso, revisando pa'l camino. Y ya con esta me despido, deshojando una rosita. Aquí se acaban cantando, besos de la delgadita. No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Cantando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieres que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mi no importa nada, pa' mi la vida es un sueño. Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que es hoy en este mundo, más el recuerdo que era. Ya muerto voy a llevarme. Que nos vamos a llevar, hermanos, que nos vamos a llevar. Nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo. No es nomás el recuerdo que era. Ya muerto voy a llevarme. Queridos hermanos, para todos aquellos los que nos ven chiquititos. Que comprendan que somos hermanos. Que venimos al mundo y nos vamos a ir. Y lo único que nos vamos a llevar es... Nomás un puño de tierra. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. El tiempo pasa, y no te puedo olvidar. Mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste, que no te puedo olvidar. Si viera. Si viera. Yo como te recuerdo, en mis locos desvelos. Le pido a Dios que vuelvas. Si viera. Hora, si viera. Si viera. Yo como te recuerdo, será porque aun te quiero. Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Con escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Yo como te recuerdo En mi locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Van a escucharla Te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Te acuerdes de mí Odio jungle Odio jungle Odio jungle Odio jungle Amor y el chaco 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 Amor y el chaco